Este grupo de ciclistas participó en la prueba piloto de las pedaleadas nocturnas en Usurután y que se pretenden realizar a partir del próximo viernes y este proyecto es impulsado por la policía, la Cámara de Comercio y la Comuna Usuruteca. Lo que se busca es que la gente tenga un lugar para sano esparcimiento y poder venir a dar su pedaleada en las noches, horas nocturnas de pedaleada y esta es una prueba, esto que se estaba haciendo hoy porque el próximo viernes va a ser meramente la inauguración para que posteriormente se pueda inaugurar una ciclovía aquí en Usurután en donde invitamos a todos los usurutecos a que puedan participar en ello y salir a pedalear en sus bicicletas juntamente con su familia y los amigos. El pelotón de ciclistas profesionales y novatos iban custodiados en todo momento por la policía y así se desarrollarán todas las pedaleadas nocturnas por diferentes calles de la ciudad de Usuruteca. Aquí pueden participar de todas las edades, pueden venir con sus hijos, nosotros incluso como policía vamos a estar garantizando la seguridad y no vamos a dejar ni siquiera al último que se quede, siempre vamos a ir pendiente de él a la hora de su pedaleada. Todas las instituciones involucradas en este proyecto esperan que se unan más personas a la pedaleada nocturna que será inaugurada este próximo viernes y donde pueden participar niños, adolescentes y adultos de ambos sexos. Informo para Noticias de Sucesos, Janet Perdomo.